El miércoles 13 de enero, Google declaró que financiaría aproximadamente 500 solicitudes de empleo de beneficiarios de DACA. El vicepresidente señor de Google declaró, Apoyaremos los esfuerzos del nuevo Congreso y la administración entrante para aprobar una reforma migratoria integral que mejore la programación de visas laborales que mejoran la competitividad estadounidense, brindan mayor seguridad a los trabajadores y empleadores inmigrantes y promueven procesamientos de inmigración y prácticas de seguridad fronteriza más humana. Visite motionlaw.com para conocer la historia completa. Ahora es el momento perfecto para que comience su viaje de inmigración a los Estados Unidos. Llame a las oficinas de Motion Law para programar su consulta gratuita hoy al 202-918-1899.